Aplausos Enhorabuena y nos vamos hasta Arfona. Los siguientes protagonistas son auténticos en el arte de la carcajada. Saben sacar la mejor sonrisa a un público entregado y le gusta la fiesta más que comer con los dedos. De comparsa pasaron a Chirigota, estuvieron nada más y nada menos que en el gaditano Teatro Falla y poseen una colección de éxitos que son el resultado del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio. Comenzaron con los auténticos trasnochadores y no aquellos que iban de vampiros, vestidos de basureros. A partir de ahí llegaron los auténticos correcaminos y no aquellos que hacen ding-ding pero sí hacen ding-dong. En referencia a los repartidores de Amazon o el Paso Doble que subieron a YouTube Jaén, levántate brava y ten la cara muy alta. Un auténtico lujo para la provincia. Premio Tradiciones para la Chirigota de Arfona. Entrega el premio la diputada provincial de Juventud Pilar Lara. Lo recoge el presidente Juan Ruiz Lara con un grupo de compañeros. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La Chirigota de Arfona se funda como bien ha comentado Manuela a raíz de la comparsa de Arfona tuvimos un pequeño parón y al cabo del tiempo hará unos 5 años la reformamos. La formamos 15 jóvenes de los cuales solo hemos podido venir 5 los otros los otros 10 y ya tienen la suerte de estar trabajando en los tiempos en los que estamos y bueno aunque a mí me ha tocado ser el presidente si es verdad que todos vamos detrás del auténtico artífice que es de nuestra Chirigota que es Juan Diego Segubia nuestro autor y director y el que no aguanta todos los los berrinches de 15 jóvenes ¿no? Y no tanto. Y no tanto. Algunos más que otros ¿no? Bueno, quisiéramos compartir nuestro premio sobre todo con nuestras familias que son la auténtica suicidora de esas noches en vela y de tantos y tantos kilómetros como hacemos en torno al mes de febrero a nuestro pueblo de Arjona el cual siempre nos apoya incondicionalmente y por último a todas y cada una de las agrupaciones de carnaval de la provincia ya sea en Chirigota, comparsa, cuarteto, coro o murga. Somos muchos los carnavaleros dispersos por toda la geografía jimnense y gracias a premios como este hacemos que nuestro carnaval sea cada día más grande. Hace años nosotros mismos cantamos vamos codo a codo, todos juntos a empujar para que la provincia sea más grande el carnaval. Todos tenemos mucho camino por andar pero también somos muchos los locos de esta fiesta y así y si trabajamos todos juntos haremos que el carnaval de Jaén sea grande. Y ya para despedirnos, como el carnaval está para reivindicar, permitidme que os lea, ojalá hubiese podido cantar, un paso doble de nuestro último año donde resaltábamos algunas de las muchísimas cosas bonitas que tiene nuestra tierra. Seguro que en alguna de sus líneas os sentí identificado. Es el que hace referencia Manuela en la introducción. Dice así. Valderrama y Sabina, Rafael y tantos más. Antonio Muñoz Molina y Juan el Lava Galán. El Palacio Jabalquinto, las maravillas que son Úbeda y Baeza, la catedral que será patrimonio de la humanidad. Un mar de olivos porque es la capital del oro verde, seña de identidad de una provincia sin igual. Aquí ganamos la batalla de Bailén y la de Navas de Tolosa, esa también. Es nuestra tierra, esto es Jaén. Parajes naturales, sus castillos y tradición. Virgen de la cabeza, romería y devoción. Por eso tú, nunca permitas que nadie hable mal de Jaén. Defiéndelo con palabras y con hechos después. Con ella, nunca puedes perder. Y siéntete, afortunado de ser hijo de este bello rincón. Tan genuino y hermoso, es una bendición. Que se entere toda España. Jaén, levántate. Jaén, levántate brava. Y ten la cara muy alta, muy alta, muy alta. Gracias y que viva el camarada. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!